Hola que tal amigas y amigos soy Mr.Andre y les traigo un nuevo video para el canal Y bueno es que el famoso actor colombiano Juan Pablo Espinosa sorprendió con un anuncio que dio el día de hoy en su cuenta de Instagram Él ha protagonizado producciones como Hilos de Sangre Azul, Secretos del Paraíso y El Secretario Por medio de Instagram habló por más de 5 minutos sobre su orientación sexual Eso fue un baldado de agua fría para muchas de sus seguidoras pero también alegría para la comunidad LGBT Debido a que según ellos es un ejemplo para salir del closet sin miedos y sin problemas Él dijo lo siguiente, quiero compartir algo que por muchos años he compartido con mi familia y con mis seres amados Quienes siempre me han apoyado, también con las personas que he trabajado y las personas que hacen parte integral de mi vida Y creo que aunque para muchos es algo obvio y claro, quiero que salga de mi boca Bueno esas fueron las primeras palabras para después afirmar que es gay Esta frase pues la dijo después de la introducción en donde se veía nervioso pero feliz Como si descansara por demostrar sin tapujos quien es verdaderamente Asegurando nuevamente que contaba con el apoyo de su familia y de su círculo de amistades Este actor es ganador de un premio India Catalina, dos galardones, TV y novelas También hizo un llamado a que las personas no discriminen a otros por sus gustos y afirmó que se ama tal cual es Terminó con lo siguiente Dios nos ha hecho perfectos tal y como somos Los invito a amarse y a no pararle tanta atención a lo que dice el vecino Es importante empoderarnos, respetarnos y celebrar a cada persona que nos inspira Pues bueno esta fue la valiosa confesión y digo valiosa porque supongo que no es fácil para una persona que es gay Salir a contar esto y parece que lo hubiera hecho porque de pronto iba a salir publicado Y aunque él era abiertamente gay con sus familiares y conocidos De pronto no a nivel pues de los seguidores y de modo público ¿Qué opinan sobre esto? Dejenlo por favor en la caja de comentarios Les invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones Y seguirme en redes sociales como Mr. Andreu en Facebook En Twitter e Instagram Mr. Andreu con WB al final 87 Muchas gracias Espero que este video haya sido informativo Soy Mr. Andreu Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!